Aquí estoy tratando de cambiar a Jack de casa, además que como que no quiere pasar y no se deja agarrar así que aquí se fue a meter su pecera chiquita a la más grande y que él solito entre, pero como que es un poco tímido. Intentaré hacer que se mueva. Ahí va poco a poco. Ahí se atrepo el chiquita. Se asusta un poco parece. Ahí va, ahí va. Está un poco inquieta. No quiere dejar la pecera chiquita. Se está trepando por afuera, pero sigue aquí. Ahí viene hacia arriba, solita. Miren, por alguna razón no quiere que la toque. Siente el calor de mi mano. Siente el calor y como que le incomoda. Y no más la toco y se mueve. Vamos, Jack. Baja. Baja. Sigue sintiendo el calor de mi mano. ¿Ven? Ni siquiera la estoy tocando. No. Se quiere escapar. Se quiere escapar. De la única manera es en mi mano. Así que vamos a ver si quiere. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Bien, Jack. Bien. Ahora directo a la jaula. Vamos. Vamos para abajo. Vamos. Bien. Vamos a ver que la pecera chiquita. Vamos bien. Vamos bien.